en conexión con Héctor Espinosa, representante criminal de APSE en Central Constanera. Hola Héctor, ¿cómo te va? Ricardo Cironi y Marcelo Luchina te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Ricardo? Marcelo, ¿cómo están? Un gusto, che. Bien, bueno, cortáte un poquito las vacaciones, pero te vamos a robar poco tiempo, pero bueno. No pasa nada. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Héctor, un poquito como le preguntábamos a Martín, primero, ¿cómo está? Estamos complicados, mucha inflación, salarios retrasados, ¿cómo está la gente ahí en la central? ¿Qué expectativas tiene? Mira, obviamente la central es una muestra de la sociedad entera, así que estamos todos esperando ver la manera de cómo recuperar con el salario esta inflación impresionante que tenemos ahora en la actualidad y por lo que se ve, me parece que va a ser de un nivel altísimo este año. Pero bueno, confiamos en las negociaciones que haga nuestro secretario general y en este tema en particular creo que tendríamos que estar todos, como siempre, bien en conjunto, desde las bases, en las asambleas, porque va a ser un año bastante difícil. Sí, yo coincido con vos y creo que más allá de lo que el año pasado tuvimos, que tuvimos varias asambleas generales donde, bueno, el gremio demostró que es un gremio muy democrático, donde se planteaban distintos temas y cómo estaba la situación, creo que este año la situación no va a ser la excepción en el sentido de resolver todo a través de las asambleas generales como siempre estamos y como decías vos, las negociaciones del secretario general, la secretaría gremial acompañándolo, acompañándolo el secretariado, la comisión directiva y principalmente el cuerpo de representantes, charlando muchísimo con todos los compañeros y acercándose todo lo que sea necesario de los dirigentes para esclarecer cómo está la situación, para que ha llegado el momento, tomar la mejor determinación entre todos, sino que se generen divisiones y no podamos llegar a nada, que represente un poco, seguramente uno cuando va con algunas expectativas, a veces no son tan, no se pueden llegar a concretar totalmente, pero que esté lo más cerca posible de lo que todos aspiramos. Así es, así es. Héctor, Marcelo Uchina te saluda, un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta para que vos me puedas ver qué información no podés bajar. No estoy muy al tanto, pero con respecto a tres máquinas de central costanera que quieren o que ya fueron para desguace o que quieren sacar de servicio, ¿nos podés ampliar esa información para todos los docentes? Sí, sí, cómo no. Bueno, este tema ya teníamos información desde hace, desde el año pasado, cuando empezamos a escuchar estos rumores, inmediatamente tuvimos contacto con la Secretaría Gremial, la Secretaría Gremial, con la Secretaría General, y desde ese momento, estamos hablando de octubre, noviembre, bueno, empezamos a poner sobre la mesa este tema que, por lo que yo en ese momento teníamos, digamos, en averiguación, era algo concreto que iba a hacer el grupo en él. Bueno, estos contactos, a través del Secretario General, pudimos tener una charla con la Secretaría de Energía, con la Subsecretaría de Energía, en este caso eléctrica, y planteándole la situación que es muy grave para tener en cuenta, esto es único en la historia. Costanera siempre fue la central más grande de Sudamérica térmica, entonces, imagínese lo que significaba. A raíz de eso, la Secretaría, inmediatamente tuvo una, la Subsecretaría de Energía me refiero, tuvo una visita a la central, donde el extraoficial ahí ya le habían, ya le anticiparon que iban a dejar en servicio unas manos. Bueno, y el 24 de febrero último, lo confirmaron oficialmente al directorio de Enel, que en el primero de noviembre de este año, dejarán de prestar servicio, o mejor dicho, se desconectarán del sistema, definitivamente, la máquina 3, la máquina 4 y la unidad 6. La 3 y la 4 son de los años 60, y la 6 es de los 70. Así que, de las 3, la única que estaría ahora en el presente, disponible como para generar en alguna situación de emergencia o algo similar, es la 3. Las 4 y las 6, no. Así que la situación es preocupante realmente, porque sacamos del sistema 500 megas, esto es una realidad, así que lo ideal sería que esos megas sean reemplazados por un ciclo combinado, lo cual Enel no está muy de acuerdo de eso, en realidad Enel no quiere invertir, no quiere invertir en térmicas, y menos en costaneras, así que, bueno, es una situación difícil, el secretario general obviamente está al tanto y trata de hacer, junto con la secretaría gremial, todo lo que se puede. Esa es la situación. El grupo Enel, bueno, ya viene con, lo hemos visto con muchos de los edificios de Edesur que pretendió vender, Lomas, Avellaneda, pretendió abrir algunas agencias donde no correspondía de acuerdo al pliego de condiciones. Una suestación en Cañuelas. Sí, sí, quería vender una suestación, la verdad que vender una suestación y teniendo un transformador adentro, la verdad que tengo que vender tu casa y lo alquilar, la verdad que no sé cuál es el negocio de que vendo y después te lo alquilo. Y el otro tema que me preocupa es un poco, viendo la zona donde está emplazada Central Costanera, está la inmobiliaria del señor Larreta, que está tratando de construir ahí, no sea cosa que también el grupo Enel esté metido en la inmobiliaria esa, ¿no? Sí, eso es posible, pero no lo sabemos. Sí, pero bueno, es una amenaza constante porque, bueno, la salida de Costanera al río, todo tiene su, creo que tiene, para atracar, ¿no?, el barco, si no me equivoco, tiene su puerto. Tiene un muelle propio. Tiene un muelle propio, por lo tanto, ¿viste? Sí, estas cositas son muy apetecibles, así como el tiro federal, lo lotearon en cuotas y en pesos y se lo llevaron los amigos, como siempre, acá que nos pretenden tal vez hacer lo mismo. Así que es preocupante la situación, bueno, seguramente lo vamos a seguir charlando, Héctor, porque, y está, sabés que, bueno, APSE con Voces es un programa que es del gremio, así que siempre disponible para que puedan seguir exponiendo estos temas, para que no solo los conozcan los compañeros de las distintas empresas, esto lo tiene que conocer todo el pueblo porque esto es un problema que se viene dando. Nos quedamos sin energía, nos vamos quedando sin energía, no tenemos... Llega el verano y empezamos con los cortes y ahora vamos a sacar 500 megas, la verdad que estamos varos, la verdad que es el país del revés esto, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que creo yo que se tiene que visibilizar porque uno está de acuerdo con la modernización, está de acuerdo con que, digamos que las máquinas tienen sus años, pero lo que no vemos es la intención de reemplazar los megas que van a sacar del sistema. Sí, eso es lo que... Y hoy por hoy hay ciclos combinados con una tecnología que baja mucho las emisiones, donde podríamos estar, acá es un problema, pero bueno, hay que lograr eso. Sí, sí, aparte también nos puede llegar a afectar en puestos de trabajo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque esto, imagínate que las máquinas 3 y 4 tienen la misma edad, digamos, que las máquinas 1 y 2. Es decir, lo que quiero decir es que esto para mí es el comienzo. Las máquinas térmicas de Costanera están en la mira de Enel para ir cerrándolas con el tiempo. Entonces, tenemos el problema del ciclo combinado Siemens, que ya no hay repuestos en el mundo, porque es un modelo único que hizo Siemens en su momento. Este fue un prototipo, desde el punto de vista de diseño no fue lo ideal, por lo que no se fabricó nunca más. Esto quiere decir que el ciclo combinado CBA tiene los días contados. Estamos hablando de un año con él, ¿no? Sí, sí. Y por eso es muy, pero muy importante que hacer todo lo posible para que dentro de los planes de Enel haya un ciclo combinado para Costanera. Exactamente. Y si no fuese dentro de los planes de Enel, dentro de los planes de la Secretaría de Energía. Y si no fuese dentro de los planes de Enel, el Estado que haga todo lo posible, como para... Hoy por hoy tenemos la empresa estatal de energía, que la verdad está muy bien, y podría darnos una mano a ver de qué manera podríamos hacer algo similar en otra, como hizo en otras centrales. Perfecto. La verdad que sí, eso es real. Se podrían instalarse, incluso en los lugares de entrar en esas máquinas, ya prácticamente tienen cómo poder hacer la transmisión de lo que genere la máquina y lo que andar buscando. Claro, por supuesto. Creo que es algo mucho más rápido. Es mucho más rápido. Cualquier inversión del Estado es mucho más viable hacerlo en Costanera que en cualquier otro lado. Claro, que elegir otro lugar. Porque tenemos la salida de energía, tenemos los auxiliares que se pueden utilizar, no todos, pero sí algunos, tenemos el lugar, así que creo que es el lugar indicado. Sí, corregime Héctor, porque bueno, yo no soy un técnico y a veces uno habla por hoy lo que escucha, ¿no? O sea, el ciclo combinado de entrada normalmente genera, hasta que se cierra la caldera, genera cielo abierto. ¿Es así? Sí, así es como en el caso de la ex Barragán. Exactamente. La ventaja de Costanera es que ya, por ejemplo, esto yo recuerdo cuando estaba en la Secretaría Gremial, había, se quería instalar unos, algo parecido en, en su momento en Central Puerto, había sonado, y el gran problema que generaba, que al generar el ciclo a cielo abierto, tenían que desviar los aviones que iban a aeroparques. Ajá. O sea, porque la ruta de, vos sabés, los aviones tienen la ruta para entrar, para salir, para todo lado, bueno, esto por ahí lo conocen ustedes más que están en las centrales, y el hecho de generar a cielo abierto, tenían que entrar, este, unos cuantos metros más adentro del río para poder pasar para ir al parque. Claro. Con lo cual no veían, este, la posibilidad de que empezara a generar a cielo abierto antes de cerrar la caldera por el hecho que había que desviar todo el tráfico aéreo. Claro. Con lo cual, si se genera, eh, algún ciclo combinado en otro lugar o en otros lugares, habría que ver también los corredores aéreos, si no se afectan, y en el caso de Costanelas, el corredor aéreo ya está establecido. Te voy a agregar algo más que es muy importante. El ciclo combinado CIMENS, lo que estaría, digamos, en peligro, porque se va a parar y no tenemos repuesto, eso es así, solamente se necesitaría la turbina de gas, porque el recuperador de calor, es decir, lo que sería la caldera del ciclo combinado, es decir, la TV, está. Y está, y con un mantenimiento medio, se deja a 10 puntos. Es decir, que es muy... Tiene... Todos, todos, todos los detalles indican que no es... Es muy viable. Es muy viable, solamente se necesita voluntad de cambiar una turbina de gas. Porque el tema de cerrar el ciclo combinado no sería un problema. ¿De qué capacidad es el ciclo combinado de la que estamos hablando? Y... No, el ciclo combinado son de alrededor de 500 megas. Otros, otros 500 megas, ¿no? Sí, no, digo, estamos claros, claro. Otros, otros más. Hoy se fueron 500 alrededor, porque la... La máquina 6 es de 300, el nominal son 350, pero hoy por hoy, ponele, los 90, 300, más las dos máquinas chicas, en números redondos, son 500 megas. Y el... Y es un... Más o menos lo mismo es el ciclo... Símens. Claro, ya estamos hablando de mil. Exacto. Es muy... En poco tiempo. Es mucho. Héctor, la verdad que este tema va a dar para otra charla, que lo vamos a hablar con... Con Ricardo, porque sí, creo que tenemos que no solo transmitir esto a los compañeros, sino a la sociedad y también al Estado. Y... Así que... Pero bueno... Y no nos olvidemos... Déjame agregar algo nada más. cómo no. Que... Recién estuvimos hablando mucho de los megas que dejaría de transmitir Costanera, pero no nos olvidemos que estos megas se generan por recursos humanos. Es decir, va a haber un... Vamos a tener realmente un problema de personal. Exactamente. Porque hoy por hoy ya la empresa Central Costanera tiene que redistribuir algunas personas del SIC, de la máquina 6. Y por qué digo algunas, sino muchísimas, porque ya la empresa vino menguando de a poco, de a poco el personal. Entonces, el impacto no se ve mucho ahora. Pero hacerse de golpe, sí se va a notar. Pero cuando si la empresa, si el siglo combinado se vea, no se reemplaza, ahí sí se va a notar un impacto terrible. Bueno, esperemos que no, esperemos seguir charlando, Héctor. Te agradecemos enormemente y bueno, como sabes, los micrófonos de APSE con vos están abiertos para vos y los muchachos de Costa Negra cuando quieran plantear alguno de los temas de esto y seguir este... que todo el mundo vaya conociendo la situación. Te mandamos un gran abrazo. El agradecido soy yo y muchas gracias por todo. A vos. Bueno, vamos a una pequeña pausa escuchando a Soda Estéreo y vamos con los avisos que tenemos pendientes. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Él se durmió.